Corte de apelaciones de Santiago Corte de apelaciones de Santiago condenó por ley del consumidor a Universidad Pedro de Valdivia por acortar unilateralmente malla de una carrera. Dirección General de Aeronáutica Civil es condenada por falta de servicio en accidente aéreo de 2005 en Puerto Montt. Corte de apelaciones de Santiago condenó por ley del consumidor a empresa que vendía iPhone, que solo se puede utilizar en Estados Unidos. La Corte de apelaciones de Santiago confirmó una condena contra la Universidad Pedro de Valdivia por infringir la ley del consumidor al modificar unilateralmente la duración de una carrera reduciéndola de 5 a 4 años. En un fallo dividido, la Corte de apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a la Universidad Pedro de Valdivia con una multa y una indemnización por infringir la ley del consumidor al acortar de 5 a 4 años la carrera de pedagogía en lengua castellana. Un número acotado de estudiantes de la Universidad Pedro de Valdivia demandaron bajo ley del consumidor a la Universidad en atención al incumplimiento de ciertas disposiciones que ya estimaban fueron arbitrarias por parte de la Universidad. ¿En qué contexto? En puntualmente haber acortado la malla de su carrera de pedagogía en castellano y filosofía. El abogado y profesor de Derecho Económico, Gerardo Copelli, afirma que la ley invocada para esta causa es la correcta, ya que las universidades y en general las instituciones educacionales están normadas por la ley del consumidor. En este caso, el abogado Alfredo Ferrante, profesor de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, comenta que la ley estipula que se debe contemplar a ambas partes de la relación contractual al momento de efectuar alguna modificación en el contrato. La universidad reduce, tiene en la cláusula del contrato la posibilidad de cambiar la malla o por la modificación reglamentaria o por el consejo académico. Claramente el tribunal dice que esta modificación es arbitraria, arbitraria de manera unilateral y por lo tanto no puede ser modificada. No puede ser modificada, ¿por qué? Porque el consejo académico es privo de estudiantes y por lo tanto de la contraparte contractual. Los estudiantes presentaron la demanda basándose principalmente en los perjuicios y lesión de intereses que el acto administrativo del consejo académico generó en su proceso educativo. Esto porque la disminución de 5 a 4 años de la carrera impide que éstas puedan optar al grado de licenciatura, grado que es requisito para realizar estudios de posgrado. Aquí en este caso la discusión está en la debida interpretación de las disposiciones que impone el contrato, por cuanto la universidad actuó conforme el contrato lo señalaba. ¿Dónde está la interpretación? Que el tribunal vino y dijo, oye, por mucho que lo decía el contrato y que tú tenías la posibilidad de lo modificado, esa disposición contractual es ilegal por cuanto la ley te impide poder hacer ese tipo de modificaciones y por tanto da cuenta de que el contrato en ningún caso puede pasar por sobre las disposiciones de la ley. La Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de los estudiantes acogiendo la demanda por lesión de intereses, indemnizándolos con un millón de pesos y la querella infraccional a la ley del consumidor, que estableció una multa de 50 unidades tributarias mensuales a la institución a beneficio fiscal. Se espera que la causa sea apelada por alguna de las partes en la Corte Suprema. Por primera vez en la historia, la Dirección General de Aeronáutica Civil es condenada por falta de servicios. Un fallo de la Corte Suprema ordenó que el fisco sea parte de la indemnización a los familiares de las víctimas fatales y al único sobreviviente de un accidente aéreo ocurrido en Puerto Montt en 2005. Pese a los negativos informes meteorológicos, la Dirección General de Aeronáutica Civil autorizó el último despegue del Cessna 206 de la empresa Aero Gala el 21 de junio del 2005. Producto de la mala visibilidad, la nave no logró cumplir el trayecto Puerto Montt-Chaitén e impactó contra un cerro a 60 kilómetros del destino. Tres personas murieron, incluido el piloto, y una sobrevivió. Era un vuelo altamente riesgoso porque el piloto que manejaba esa aeronave no estaba capacitado para manejar, como se llama, con vuelo instrumental. O sea, o veía la tierra para hacerse referencia o se perdía. Y la segunda, la segunda, el segundo problema era de que por la hora en que partió ese vuelo iba a llegar, si no tenía ningún inconveniente, al filo del momento en el cual iba a oscurecerse. Entonces, ¿cómo iba a aterrizar si es que se demoraba lo más mínimo? Los abogados de las víctimas demandaron a la empresa y el fisco en el 18º Juzgado Civil de Santiago, el que condenó a la Dirección General de Aeronáutica Civil a indemnizar por daño moral a los familiares de las víctimas y al sobreviviente. Una sentencia confirmada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y la Corte Suprema. Este es un fallo sumamente interesante porque, en efecto, no es muy común, ¿no es cierto?, que se demande a este tipo de entidades de carácter público. Y además porque es un fallo civil. Estamos acostumbrados a que las novedades en términos de pena o castigo, como tú lo mencionas, sean más bien penales. Este es un fallo civil. Y es un fallo civil que lo que hace en definitiva es resarcir a los pasajeros de un avión que, como cualquier otro, se suben y quieren llegar a buen recaudo a su destino. La responsabilidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil para los tribunales de justicia estuvo en autorizar el despegue para un vuelo visual y no por instrumentos. Además de la indemnización fiscal, la Corte Suprema determinó que los familiares de las víctimas también reciban el pago del seguro de Aerogala. Que estos pasajeros no son quienes tienen que probar si el piloto cumplió o no cumplió su trabajo de la manera que tenía que hacerlo, sino que únicamente sus familiares fueron afectados. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, el seguro les alcanza. Afirma la jueza Lidia Poza que la falta de servicios de los organismos públicos es una materia que viene discutiendo hace bastante tiempo y en la que se han visto modificaciones y ha abierto tesis, desde la responsabilidad objetiva a otras en que hay que probar la culpa. En primera instancia y en segunda instancia consideraron que había una falta de fiscalización. Ahora, eso es una cuestión de hecho que depende de cada caso en particular. Uno no puede sacar conclusiones, yo creo, generales y decir que todos los órganos públicos, en todo momento, en todo lugar y la Dirección General de Aeronáutica, van a ser siempre responsables por los accidentes aéreos que se produzcan, en eso hay que ser responsables. En este caso, al parecer así se consideró. Respecto al precedente que marca el caso, el primero en la historia de Chile en condenar a la DGAC por falta de servicios, el abogado Contreras afirma que sienta jurisprudencia con su extenso litigio contra el fisco, la empresa aérea y la aseguradora. En Chile existe lo que se llama el efecto relativo de la sentencia, o sea, eso significa que una sentencia no tiene por qué establecer una ley de aquí por el futuro, sino que lo falló en este caso concreto. Pero lo que ocurre es que sienta jurisprudencia. Y la jurisprudencia que sienta es la que le expliqué anteriormente, la de que la Dirección General de Aeronáutica no puede en un caso en que ve que las condiciones son difíciles llegar y autorizar un vuelo sin preocuparse de sus posibles consecuencias. En total fueron nueve los demandantes del caso. De ellos, el único sobreviviente del accidente aéreo recibirá el pago de 4.000 UFs por daño moral y 40 UFs por pérdida de equipaje, además de 60.000 dólares por concepto de seguro. El resto de los indemnizados son las esposas e hijos de los dos pasajeros fallecidos, quienes recibirán 19.000 UFs en total y 60.000 dólares a cada familia por concepto de seguro. Fue ministro del Interior y de Obras Públicas del gobierno Eduardo Frei Montalva, reconocido militante de la democracia cristiana, que en junio de 1971 fue acribillado por miembros de Vanguardia Organizada del Pueblo, un grupo armado chileno de ultraizquierda. En el siguiente fallo histórico, revisamos el crimen del ex vicepresidente de la República, Edmundo Pérez Sujovich. Una orden como ministro del Interior, en 1969, cambió para siempre su destino dos años después. Acompañado de su hija, el ex vicepresidente de la República, Edmundo Pérez Sujovich, fue acribillado por un grupo terrorista de ultraizquierda en una céntrica calle de Santiago. Edmundo Pérez Sujovich, una persona que fue muy emblemática dentro de la democracia cristiana, una persona de muchos valores, tenía un carácter duro, fuerte. Edmundo Pérez Sujovich nació en Antofagasta en mayo de 1912. Fue un empresario y militante de la democracia cristiana. Se desempeñó como ministro de Obras Públicas en 1965 y tres años después encabezó la Secretaría del Interior en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. En varias oportunidades, don Eduardo Frei, y yo mismo, le dijimos a Mundo que le déjeme dudar, porque él recibió muchas horas, muchas horas, por este asunto de Puerto Montt. El 9 de marzo de 1969 fue una fecha clave en su destino. Diez pobladores murieron en un enfrentamiento con carabineros durante una toma de terrenos en el sector de Pampa de Irigoín. La orden de que actuara la fuerza pública fue dada por Pérez Sujovich. El incidente fue conocido como la masacre de Puerto Montt. Cuando se produjeron los hechos, Mundo Pérez tomó la decisión y lo dio públicamente que asumía la responsabilidad, a pesar de que él no tenía ninguna responsabilidad. Y eso le valió después, yo creo que lo que le pasó, es decir, nos indicaron. Grupos de extrema izquierda lo responsabilizaron y los miembros del grupo terrorista vanguardia organizada del pueblo lo fijó como un objetivo. Este se cumplió el 8 de junio de 1971. En pleno gobierno de Salvador Allende lo interceptaron en su auto en calle Hernando de Aguirre Providencia y lo acribillaron con más de 10 balazos. Nosotros entendimos que ahí había sido un crimen político, eso nadie lo discutía. Pero también había tenido características de terrorismo porque fue una cosa insólita. Ellos no se cargó a Pérez Sujovich toda la culpa de lo que había pasado. Cuando se produce el asesinato, cuando yo lo metí, fue un hecho que dijimos como la muerte anunciada. Iba con su hija, su hija mayor, la Mari Pérez, y ella, no es cierto, fue testigo de este acto tan brutal. Todos los sectores políticos condenaron el hecho. Desde el gobierno ordenaron toque de queda y solicitaron un ministro sumariante en el caso. La Corte de Apelaciones de Santiago designó al juez Antonio Robó para investigar a los responsables. Habían grupos dentro del mundo de la unidad popular que si bien no eran parte del gobierno, que eran brutalmente violentos y pedían la violencia. Y ahí había aparecido una célula celular que es la que en definitiva atentó en contra de él. Fue un asesinato cobarde, absolutamente injustificado, como todo asesinato, y que da cuenta de la odiosidad y la violencia existente en esa época. Se responsabilizó a los hermanos Ronald y Arturo Rivera y a Heriberto Salazar del Bob, pero a los días murieron en enfrentamientos policiales. Aunque la investigación se cerró sin condenados, el crimen de Pérez Zuchovic generó que, ese mismo año, se presentara una moción parlamentaria para castigar la tenencia ilegal de armas. La Fiscalía Nacional Económica exige ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia disolver el gremio de médicos cirujanos de la región de Valparaíso por la presunta fijación de aranceles en sus servicios. Es tercera vez que este tribunal pide la disolución de alguna asociación gremial. En la siguiente nota te contamos cómo se pide esta solicitud y qué implicancias tiene. El pasado 31 de mayo la Fiscalía Nacional Económica denunció por colusión ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la Asociación Gremial de Médicos Cirujanos de la región de Valparaíso. En la denuncia se acusa a 111 médicos de actuar desde 1985 de manera anticompetitiva. En el caso de la noticia de la Asociación Gremial de Médicos Cirujanos de Valparaíso es importante puesto que la Fiscalía Nacional Económica hace pocas semanas dio a conocer una investigación a través de un requerimiento que había hecho esa asociación gremial y determinó efectivamente según los antecedentes de la Fiscalía Nacional Económica que habría un acuerdo colusorio de 111 médicos cirujanos. En la investigación se establece que el acuerdo anticompetitivo ha trascendido a la nómina de asociados directivos y que se fue constituyendo en objetivo de la propia organización desvirtuando sus fines como asociación gremial. A consecuencia de estos hechos se solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia aplicar una multa de 1.000 unidades tributarias anuales y la disolución de dicho gremio. El abogado laborista Tarik Lama habla a raíz de esta denuncia y explica el marco regulador de las asociaciones gremiales. Primero que todo decir que las asociaciones gremiales se enmarcan dentro de lo que se llama la economía social y la economía social tiene varios tipos de organizaciones. El fin de esta economía social es tomar el mercado, analizar el mercado desde un punto de vista empresarial pero con principios de justicia, de solidaridad, de equidad. Las asociaciones gremiales se encuentran reguladas en el decreto de ley 2.757 en el que se establecen sus regulaciones y requisitos para ser constituidas. Específicamente en el artículo primero se establece su definición como aquel conjunto de personas ya sean estas naturales o jurídicas que se reúnen con el propósito de dar un desarrollo a actividades que ellos mismos realizan en razón de su oficio. Camila Ducasó, abogada laboral, explica que la disolución de una asociación gremial ocurre en dos escenarios. La ley que te mencione que habla específicamente de estos casos regula la forma de disolución que va netamente ligada a cuando se termina el acuerdo de voluntad de los afiliados o cuando el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción le quita a la persona jurídica por ciertas indicaciones. Esta última determinación es tomada cuando las asociaciones gremiales actúan de una manera ilegal o cuando ya no cumplen el fin para los que se crearon. El requerimiento puede ser pedido por la Fiscalía Nacional Económica o por los mismos agrupados ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Este dictaminará si corresponde o no que se elimine la personalidad jurídica de la asociación. Pero en este caso concreto, que en el fondo es que es cuando no estará pegada a la ley o a los estatutos de la misma, en este caso concreto lo que se está buscando, al igual que lo que pasó con un caso similar de los ginecólogos y obstretas de la provincia de Ñuble, es que al actuar los médicos de una forma colusiva estarían atentando contra la ley de libre competencia, que es el decreto ley 211. Una vez eliminada la personalidad jurídica, se establece la disolución de la asociación gremial. Una situación que ha ocurrido en dos ocasiones, específicamente el llamado caso Pollos y la Asociación de Ginecólogos Obstetras de la provincia de Ñuble. A través de una página web, un estudiante compró un iPhone en oferta, sin embargo, nunca llegó a sus manos. La empresa encargada de la venta le comunicó, luego de realizar la transacción, que este teléfono solo funcionaba en Estados Unidos. El cliente los demandó por infracción a la ley del consumidor. Según la legislación, el proveedor está obligado a informar correctamente sobre sus bienes y servicios y responder por lo que ofrece. Compró un iPhone 6S por internet y le informaron que solo funcionaba en Estados Unidos o con un plan de ese país después de haber aceptado la transacción. El cliente demandó a la página Aeropost Chile por publicidad engañosa de sus productos y esta se defendió diciendo que únicamente actúa como intermediaria. En este caso, el tribunal considera que existe una responsabilidad del oferente, de la tienda por internet, por no informarle a los consumidores, y en este caso a este joven, que el teléfono solo funcionaba con un plan estadounidense. En segundo lugar, que tenía un deber de cuidado la tienda. demandar a la empresa intermediaria acá en Chile por publicidad engañosa, toda vez que no se le había avisado que el teléfono solo iba a funcionar con la contratación de servicios de telefonía estadounidense, por una parte, y además demanda una indemnización de perjuicios. Según establece la ley del consumidor, todos los proveedores, sean intermediarios o no, son responsables de entregar la información básica comercial, es decir, tienen la obligación de otorgar los datos instructivos, antecedentes o indicaciones al usuario, antes o durante la realización de la compra. Veraz es que sea cierta, o de ahí otro artículo más adelante, que establece un deber además de que sea información que sea susceptible de comprobación y que no induzca error o engaño, pero además, como un derecho básico del consumidor, es que la información, además de veraz, sea oportuna. De lo contrario, puede caer en la publicidad que induzca el error o engaño, lo que está prohibido y sancionado por la ley. Los anuncios de las empresas sobre sus bienes y servicios tienen que ser comprobables. El concepto publicidad engañosa tiene dos elementos. Puede ser una publicidad que está destinada a engañar, lo que equivale a lo que nosotros generalmente le denominamos dolo, y en segundo lugar, un efecto que puede producir la publicidad es que puede producir error en los consumidores. En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó que la empresa no actuó con dolo, pero sí indujo el error al afectado, por lo que multó a Aeropost con 5 UTM. Sin embargo, el tribunal rechazó la indemnización de perjuicios de parte del consumidor, ya que no se pudo comprobar que existiera. Los estudiantes del Colegio Mater Dei visitaron la Corte de Apelaciones de Coyhaique con el objetivo de fortalecer el vínculo del Poder Judicial con la comunidad. Tenemos esta y otras noticias en la siguiente síntesis. El ministro de la Corte Suprema, Guillermo Silva, el director subrogante de la KPJ, Esbonimir Koporsik, el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, y el administrador zonal, Sergio Labarca, inauguraron nuevas dependencias de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en Temuco. Estas requirieron de una inversión superior a los mil millones de pesos que se destinaron a la adquisición y habilitación del inmueble. Yo creo que viene a complementar lo que ha venido haciendo el Poder Judicial en los últimos 20 años, por lo menos, de mejorar sus instalaciones, mejorar su infraestructura, en la medida que se ha podido, ¿no es cierto?, dentro del presupuesto nacional. Y en este caso, las oficinas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial también cumplen ese estándar. Desde las iniciativas de la Reforma Procesal Penal que consideraron remodelación de algunas edificaciones y adquisición de edificios nuevos, o construcción de edificios nuevos, mejor dicho, se empezó un trabajo de mejora de las instalaciones del Poder Judicial que sigue hasta hoy, digamos. Más de 40 alumnos de cuarto año básico del Colegio Mater Dei de Coyhaique visitaron la Corte de Apelaciones de esa ciudad. El recorrido estuvo a cargo de los relatores del Tribunal de Alzada, Marcos Soto y Ana María Barría, quienes explicaron el trabajo de la Administración de Justicia. Demostrarle a los niños qué es lo que hace el Poder Judicial, de qué manera ejerce su trabajo y cuál es la influencia de la sociedad y que lo entiendan desde muy pequeños, tiene un rol fundamental, no sólo para cortas operaciones, sino para la jurisdicción completa en cuanto al entendimiento y el fortalecimiento de las nociones cívicas que son tan pertinentes y tan necesarias en nuestra actual sociedad. Bueno, nosotros estuvimos estudiando sobre la organización política de Chile. Entre ellos, estudiamos los tres poderes del Estado y básicamente estamos aquí informándonos mucho más y conociendo lo que es la ilustre Corte de Apelaciones de Coyhaique dentro del Poder Judicial. El Juzgado de Letras y Garantía de los Muermos celebró sus 20 años de funcionamiento al servicio de la comunidad. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Jaime Vicente Mesa, y contó con la presencia de diversas autoridades judiciales. Para mí ha sido un honor porque la verdad este tribunal dio el puntapié inicial a mi carrera judicial. Me encontré con un equipo humano calidísimo, un tribunal funcionando perfecto. Ha sido aprendizaje constante y en una comuna que increíblemente... Yo vengo de Santiago, entonces escuchar Los Muermos era un nombre lejano y tiene un movimiento que es interesante y ha sido muy, muy grato y una experiencia muy, muy buena. La Corporación Administrativa del Poder Judicial implementó en todo el país el software Dragon Naturally Speaking. Este sistema de origen estadounidense es una herramienta de transcripción de audio a texto que puede instalarse en la propia sala de audiencias. Principalmente el hito que tiene es transcribir en línea, lo que va a decir en este caso el magistrado o algún funcionario, ya que la aplicación se puede crear de uno a n perfiles. Eso es como hito básico. Otra característica importante también que tiene es transcripción de audio. El software que permite transcribir en línea para facilitar el trabajo de los jueces es una nueva tecnología para todos los tribunales del país. Ante la Comisión de Zonas Extremas del Senado que sesionó especialmente en Arica, el presidente de la Corte de Apelaciones de esa jurisdicción, Marcelo Urzúa Pacheco, expuso sobre la necesidad de que la comuna de Putre cuente con un tribunal. Dado la lejanía que se encuentran con Arica y también teniendo en consideración el tema de la conectividad que existe y de tratarse de personas de escasos recursos que conforme al aspecto doméstico le significa un desembolso bastante importante de recursos económicos el venir a Arica a hacer los trámites. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales lanzó el libro Los efectos de la violencia sexual contra niñas y mujeres. En la ceremonia estuvo presente la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, quien comentó los resultados de la investigación de la Casa de Estudios sobre los casos de violación con resultado de embarazo y de la violencia sexual contra las mujeres migrantes. El lavado de dinero es un delito que tiene como principal función disimular el origen y control de dinero o bienes obtenidos de manera ilegal. Sus penas están establecidas en el artículo 27 de la ley 19.913. El delito de lavado de dinero o también conocido como lavado de activos consiste en el blanqueamiento, a través de compañías creadas para este fin, de recursos obtenidos de negocios ilícitos, como el narcotráfico, el tráfico de armas y la prostitución. Este delito implica introducir en la economía dinero ilícito otorgándole apariencia de ilegalidad al justificarlo con actividades de acuerdo a la ley. Esta práctica es castigada con presidio mayor en su grado mínimo a medio, es decir, penas que parten en cinco años y un día y pueden llegar hasta los 15 años y una multa de 200 a 1.000 UTM. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, recibió en audiencia a la primera defensora de los derechos de la infancia, Patricia Muñoz, quien asumió su cargo el pasado 1 de junio. Esta y otras informaciones en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, participó de la reunión de Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal en el Ministerio de Justicia, una iniciativa que reúne a las más altas autoridades relacionadas con la seguridad. La actividad se centró en tres ejes, un piloto para articular mejor a los distintos protagonistas y actores del proceso legal, como las policías, el Ministerio Público y tribunales, revisar el avance de las entrevistas videograbadas para casos de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y los defectos normativos del sistema procesal penal. Estamos frente a una realidad compleja. El total de delitos que se cometen al año, más del 50% no tienen una solución en el sistema. Y de los casos que se investigan, que son más de 500.000 por los tribunales a partir de las denuncias, un 79% de ellos no tienen detenidos. Y eso es lo que forma la percepción de la ciudadanía de estar frente a un sistema que no le está respondiendo a sus inquietudes. ¿Cómo resolver esto? Trabajando en este plan piloto para ver dónde están las deficiencias ya no normativas, sino que operativas. La lucha contra la delincuencia, la criminalidad, no es puramente una cuestión formativa, sino que también y fundamentalmente es una cuestión social que dice relación con la formación de las personas, con el reconocimiento de sus responsabilidades, con aprender a vivir, estar capacitado para vivir en sociedad y respetar valores comunes, bienes jurídicos comunes. De tal manera que todo lo que diga relación con mejores condiciones sociales se piensa que es un aliado importante en la lucha contra la criminalidad. El recientemente asumido embajador de Chile en Argentina, Sergio Urrejola, tuvo una audiencia con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Durante la reunión conversaron sobre diversos temas ligados a la justicia de nuestro país. Su visita tuvo como principal objetivo el despedirse de la máxima autoridad judicial y comprometer toda la ayuda para el trabajo en conjunto que lleva el Poder Judicial chileno con su par argentino. Vine a despedirme del presidente de la Excelentísima Corte Suprema para saludarlo y ofrecerle toda nuestra colaboración en lo que pueda ser útil, especialmente en las relaciones que se tiene con la Corte Suprema y el Poder Judicial en Argentina. Vine a despedirme, a saludarlo, por la cercanía que he tenido siempre con el Poder Judicial y todas las labores que me ha tocado desarrollar. En las dependencias del Instituto de Estudios Judiciales se realizó un homenaje y reconocimiento al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quien integró dicha institución desde sus inicios. La entidad nació bajo el alero de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial con el afán de fomentar la formación constante de sus integrantes. El motivo de este homenaje es precisamente celebrar a quien condujo este instituto por más de 15 años y que hoy, por razones del cargo de presidente de la Corte Suprema, no puede estar con nosotros. Entonces, nos parecía que era necesario homenajearlo por todo lo que significa la construcción de este instituto para el gremio de la Asociación Nacional de Magistrados y para los jueces en general, digamos, tener este instituto es una experiencia que es inédita en Latinoamérica y que ha generado tanto fruto. La primera representante de la recién inaugurada Defensoría de los Derechos de la Niñez, Patricia Muñoz, se reunió durante esta semana con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Durante la cita, Muñoz manifestó su disposición absoluta en colaborar desde el ámbito técnico con todos aquellos aspectos que el Poder Judicial necesite, particularmente expresó su interés de seguir avanzando en el desafío de mejorar la atención y la calidad que el sistema de justicia brinda a niñas, niños y adolescentes. Bueno, obviamente al ser la primera defensora de los derechos de la niñez es un enorme desafío, es una institucionalidad nueva que no existe en nuestro país y que por cierto involucra, por tanto, desde ahí, no solo el desafío de ejercer todas las atribuciones y acciones que la ley contempla, sino que también de instalar e implementar dívidamente una institución que hoy día no existe. Así que los desafíos son múltiples. El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de los Tribunales Tributarios, Hernán Farías, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para presentarle las aspiraciones de la organización para suscribir un convenio con la Academia Judicial. Tres representantes del Sindicato Número 3 de Trabajadores del Mercurio se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Durante la audiencia manifestaron su preocupación por tres procesos que están a la espera de fallo, debido a algunos despidos que desde la agrupación sindical consideraron injustificados. Los trabajadores se mostraron conformes con la cita y agradecieron que el presidente del máximo tribunal los citara una nueva audiencia para la próxima semana para aclarar sus dudas respecto al proceso. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos, dejando a los invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal!